Si usted tiene que transitar por la avenida segunda es mejor que tomemos rutas alternas ya que habrá un cierre temporal, esto debido al proceso de reconstrucción y remodelación del edificio central del Banco Popular, está ubicado detrás de la Catedral Metropolitana. La medida se extenderá desde hoy viernes 28 de abril a las 9 de la noche hasta el lunes 1 de mayo a las 4 de la mañana con un cierre total de los cuatro carriles de avenida segunda entre calle 1 y 3. A partir del 1 de mayo se regresará a las condiciones habituales en la zona con un carril cerrado por prevención.